¡Suscríbete! 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 la gente aquí con las manos en el aire acérquese hasta el escenario para que seguida apoyando esta vaina Súbete a mi nube donde la vida no se acaba Súbete a mi nube donde el tiempo no pasa Súbete a mi nube donde la vida no se acaba Mr. McClough aquí pegándose yo Mr. McClough en que la vida no se acaba No hay nube donde la vida no se acaba Más interrogando esta hate Súbete a mi nube donde la vida no se acaba Súbete a mi nube donde la vida no se acaba Súbete a mi nube donde la vida no se acaba Caminando con lo cabrón del hip hop divino Donde la nube está sangrando armonía La noche y día seguimos hipopas hipoclesía La noche y día seguimos hipopas hipopt SM Caminando con el huell en buscar el lambo Estaba en una canción Mr. McLo